Noticiasbelgrano.com, las noticias minuto a minuto. Yo digo que para nosotros, hablo en nombre del Coco, de Pablo, de Mulle, de Pipa Esté, lo conozco porque somos muy amigos y para nosotros es un placer, un placer, primero acompañar a un amigo que es de toda la vida, de haber jugado al fútbol con el Coco, la verdad que es una de las personas más lindas que conocen. Y a veces el hincha de San Lorenzo no se da cuenta porque se va con los goles, a veces los goles del Beto, todo eso, pero lo que hizo el Coco en San Lorenzo fue grandioso y eso le queda en la memoria de todos ustedes. Y que le hagan esto, el tema de la Peña se lo merece y muchísimas cosas más, por eso muy agradecido cuando nos dijo de venir para acá, ni lo dudamos, aparte de la amistad que tenemos, siempre es lindo poder tener un amigo, tener un cariño de la gente de San Lorenzo, que eso para nosotros es muy lindo. Así que agradecer a la Peña, a la Peña del General del Grano, que sabemos que todos ustedes hacen un gran esfuerzo para el día a día, poder recaudar, para, no es fácil, hoy como estamos viviendo los tiempos de Argentina, no es fácil, y ustedes lo hacen con el corazón, que eso es muy lindo, saber de que las cosas que se hacen con el corazón salen mejor, acá no sé si es más rico, no sé si es más rico, si es algo saber de que las cosas que hacen bien porque son hinchas fantásticos, y eso es muy lindo, así que hacerle un aplauso a toda la gente de General del Grano, que también es muy lindo. Y saludar a todas las otras Peña que están acompañando también, y nada, lo mío es tratar siempre de ser un agradecido, yo soy un agradecido del fútbol, todo el que conoce un poco la historia, la historia mía, yo no era hincha del club, para nada, hice hincha del club, gracias a las etapas que tuve, cuatro etapas de San Lorenzo, que fueron maravillosas, yo pude haber jugado bien, mal, pero siempre dejé el corazón adentro de la cancha, y eso para mí me dejaba tranquilo. Después de hacer goles, agarrar un gol o no, agarrar un penal, está dentro de lo que es el fútbol, pero siempre dejé la vida por esta camiseta, y siempre voy a estar agradecido al cariño que tienen ustedes con mi persona, agradecido, gracias, y bueno, nos seguiremos viendo en algún otro momento, así que muchísimas gracias. Gracias.